¿Qué es el sistema argentino de interconexión? Usted sabe que el régimen de suministro de energía eléctrica establece la obligación de las distribuidoras, en este caso Energía San Juan y DEXA, de reparar o reponer los artefactos que se dañen por deficiencias en la calidad del servicio imputables a las distribuidoras. Entonces, esos más de 250 reclamos que tenemos a este momento, que se suman a otros aproximadamente 100 que se han recibido en las distribuidoras, tienen que tener el tratamiento establecido en la reglamentación que les mencionaba, el régimen de suministro. Es decir, la distribuidora debe acreditar que no es responsable de la rotura de los artefactos que la persona usuaria denuncia. Es decir, la presunción de responsabilidad de la distribuidora corre a favor del usuario. El usuario tiene que presentar simplemente su denuncia en caso de que haga reparar el artefacto, la factura de reparación, o poner a disposición el artefacto para que se verifique, para que se audite. Y con eso se inicia un trámite de reclamo, siendo la distribuidora quien debe demostrar que no es responsable de la rotura que se ha ocasionado. Una vez transcurrido ese trámite, que es un trámite que se realiza acá en el EPRE, bueno, recabando todos los antecedentes técnicos del caso, se emite una resolución en donde, si la distribuidora ha logrado demostrar que no es de su responsabilidad, bueno, no se hará lugar al reclamo del usuario. En caso de duda, es decir, si la distribuidora no acredita con todas las pruebas del caso que no es responsable, bueno, como decía, la duda corre a favor del usuario, rige un principio que se llama indubio por usuario. Es decir, en caso de duda a favor del usuario, en ese caso se intima a la distribuidora a reparar o reponer el artefacto dañado por la deficiencia en la calidad del servicio. Para ese trámite, como les decía, hay que recabar antecedentes de registradores en la red, mediciones de energía eléctrica, bueno, toda una serie de antecedentes que son los que se incluyen en el expediente y se toman como base para emitir la resolución respectiva. Estamos en este caso animando a los usuarios a que hagan su reclamo, puesto que es la forma de ejercitar el derecho, de hacer efectivo el derecho que les asiste como usuarios del servicio público de distribución de electricidad.